La fiesta va a soltar Vamos a ir la pienta De la fiesta no vamos a burlar el cielo Se enojado adiertos Y estamos alis Madrid Para que esta fiesta se ponga bueno Y estamos alis Madrid Para que esta fiesta bella se ponga bueno Sí, sí, sí S itu tanto Sí, sí, uno S étant tío ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!